Otra, paciente coinfectado del virus del SIDA y de la hepatitis B, podemos afirmar lo siguiente, dice, a ver, vamos a tratar de analizar la pregunta, no se modifica el curso de ninguna de las dos infecciones, vamos a ver, existe menos probabilidad de cronificación de la hepatitis por la competencia que se establece con la hepatitis B, ¿qué dice? Ah, ya, está bien, claro, sí está bien, está bien planteado, dice que existe menos posibilidad de que la hepatitis se haga crónica, en otras palabras, debido a que existe competencia, o sea, de esta hepatitis B con el VIH, porque está hablando de una persona con SIDA, la otra dice, es una de las indicaciones para inicio de targa, se tienen que usar antirretrovirales y antivirales contra la hepatitis B por separado, y el otro dice ninguna de las anteriores, ya sabemos ninguna que he descartado, ¿no? Cuando aparece ninguna, no es la respuesta generalmente, nos quedan estas alternativas, ¿qué vamos a pensar cuando tengamos un paciente con VIH y a la vez hepatitis B? ¿Se acuerdan cuando hacíamos VIH? Había unas indicaciones de inicio de targa, a manera de refrescar, uno era que el CD4 sea menos de 350, la carga viral no interviene, ya, menos de 350. Otra era que sea una gestante, no puedes esperar que baje el CD4, en una gestante apenas la diagnosticas, esperas la semana 14 y le das targa. La otra era que tenga una nefropatía por VIH, y la otra es que sea coinfectado con hepatitis B o C, ¿no? Son criterios de inicio de targa, justamente acá tienen una de las alternativas, es una de las indicaciones para inicio de targa, dice, y ahí esa es la respuesta. Sin embargo, vamos a analizar las otras que quedaron en el aire, ¿ya? Se acordaron de las indicaciones, ¿ya? Incluso la norma técnica nacional refiere eso. Miren, la primera, dice, no se modifica el curso de ninguna de las dos infecciones. En realidad sí se modifica, y es justamente por eso que se indica que se inicie el tratamiento. Lo que pasa es que una persona que tiene VIH y a la vez tiene hepatitis, ya, el VIH no se va a modificar, pero la hepatitis C, ¿ya? La hepatitis sí se va a modificar, la hepatitis va a tender a la cronicidad. Persona que tiene VIH y cafta hepatitis, casi seguro que va a ser hepatitis crónica, y va a tender al hepatocarcinoma y a todo lo que conocemos. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el que hay que iniciar tratamiento apenas se diagnostica la coinfección, independientemente del CD4 incluso. El otro dice, existe menos probabilidad de cronificación de la hepatitis, estaríamos contradiciéndonos. Entonces, justamente existe más posibilidades en esta coinfección de que la hepatitis B se haga crónica. Y es por eso que se indica tratamiento. La C ya la hemos visto, y esta dice, se tienen que usar antirretrovirales y antivirales por separado. Mentira. Hemos dicho, el tenofovir es una de las indicaciones porque cobertura muy bien VIH y también virus de la hepatitis B. Incluso el esquema que se sugiere es tenofovir, hoy en día, ¿no? En nuestro medio, la amibudina con efavirenz. Ese es el esquema que se da para el coinfectado. ¿Ya? Porque si fuera solamente hepatitis B, habíamos dicho que usamos entecavir, que es el otro. ¿Ya? Pero cuando es VIH más hepatitis B, tenofovir es el que se tiene que usar. El tenofovir, acuérdense que es el único nucleótido. No hay otro. ¿No? El único nucleótido. Tenofovir. Bueno, y ninguna de las anteriores que nunca es la alternativa. Entonces, miren cómo en una pregunta puede venir, a pesar de que está hablando de hepatitis, está viniendo el concepto de otra patología que también se ha tratado, ¿no? Acá. En una persona con clínica de hepatitis aguda, que presenta los siguientes marcadores. Clínica de hepatitis aguda. O sea, tiene histericia, tiene coluria, está con vómitos, está con fiebre, está postrado, tiene astenia y todo lo que sabe. Dice que tiene los marcadores. Antígeno de superficie positivo. ¿Qué significará? Que tiene hepatitis B. ¿Sí? Tiene hepatitis B. Perfecto. Dice IgM para la hepatitis A positivo. ¿Qué significa? ¿Tuvo o tiene hepatitis A? Porque en hepatitis A solamente hay dos marcadores, IgG e IgM. Tiene hepatitis A. No hay nada que discutir. Y el otro dice IgM, anticore. ¿Eso es para qué? Para... Para la hepatitis B. También positivo. ¿Qué significa? Que tiene hepatitis B también, o no. Un caso raro, pero es posible. El diagnóstico etiológico que estableceríamos sería... ¿Qué sería? Hepatitis aguda por virus A y B. No sería un caso común, pero la serología eso nos diría. ¿En qué condiciones un cuadro de hepatitis B sería más contagioso según los marcadores serológicos? Pregunta muy interesante. Vamos a ver también. Escojamos entre las alternativas cuál sería el grupo de marcadores serológicos que nos indicarían que el paciente es más contagioso. Vamos a ver. Acá dice antígeno de superficie negativo. Descartamos y ninguna de las anteriores... No tiene ninguna cabida ninguna de las anteriores, ¿no es cierto? Porque dice de los siguientes cuál sería el más contagioso. Entonces, esto ya ha descartado de entrada, sin pensarlo. Cuando dice antígeno de superficie, también lo descartamos porque dice negativo. ¿Ya? Acá está, entre las tres primeras. Las tres primeras tienen antígeno de superficie positivo. Uno de los marcadores para hablar de infectividad, de contagiosidad, es que tenga el antígeno E positivo. Los tres lo tienen. Nos vamos a la última. Anticore IgM, para los tres también está hablando, pero dice negativo, negativo. Fíjense cómo, sin saber si quiere el tema, podrían elegir la respuesta, ¿o no? No, ¿sí? Porque si yo tengo que me voy a diferenciar solo en la última, y es una la alternativa, y aquí hay dos que se parecen, hay una sola diferente, la alternativa pues está así. Forma de descartes, ¿no? Sin embargo, esto es real, porque nos está diciendo que es una hepatitis aguda y que está replicando, ¿no? Hepatitis aguda porque tiene el core IgM positivo y el antígeno E está replicando. ¿Ya? Esa es la forma de responder. Esta. Uno de los siguientes marcadores serológicos es imprescindible para diagnosticar una infección aguda por el virus de la hepatitis B. Pregunta clásica. ¿Cuál es? ¿No es cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Yo no voy a afirmar de que una hepatitis B es aguda mientras no tenga un core IgM positivo. Lo han visto en las preguntas anteriores. Es fundamental para decir que esto es agudo. Esta otra, un paciente con coinfección, hepatitis B crónica y VIH. ¿Ya? Dice, sufre un cuadro de hepatitis aguda. O sea, ya tenía hepatitis crónica y se reagudiza, por decirlo de una manera. Dos meses luego de iniciar targa. ¿No le suena algo parecido a eso? ¿Algo que ya han visto antes? Con los siguientes marcadores. Dice, antígeno en superficie positivo. Bueno, siempre estaba positivo. Por eso era una hepatitis B crónica. Anticore IgG positivo. Claro que sí, porque era crónico. E positivo. O sea, está replicando. DNA del virus. O sea, la carga viral. Positivo también. Obvio, porque está replicando. Dice, anti-C, para la hepatitis C, negativo. Anti-Delta, negativo. O sea, todo se debe a la hepatitis B. ¿Qué creen que ha pasado? Se ha reactivado, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? O no se ha reactivado. Claro, ¿cómo se llama eso? Acá dice, reactivación de la infección crónica por virus B. Coinfección por el virus Delta no es. Superinfección por Delta no es. Ninguno de los dos. No tenemos datos suficientes para hacer un diagnóstico. Falso. Replicación activa del virus de la hepatitis B por reconstitución inmunológica. ¿Cuál de las dos es? ¿Es la A o es la E? Vuelvan al enunciado. Dice, dos meses luego de iniciar, targa. ¿Qué será? Es una reconstitución inmunológica. ¿Se acuerdan de lo que habíamos comentado? Y esto es muy común. Lo que más vemos es TB. Sin embargo, hay otras alternativas también como esta. Incluso las neoplasias. Cursan mal cuando uno inicia por iniciar el tratamiento antirretroviral. Hay una relación estrecha. Muy bien. La detección aislada de anticuerpos anticore IgG en un paciente asintomático puede corresponder a. ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver. Lo único que tiene es el anticorio IgG. ¿Ya? Lo único que tiene es el anticorio IgG. ¿Qué cosa significa el anticorio IgG? Que tuvo. No es vacuna, ¿no es cierto? Es que tuvo. Ya. O sea, y si ya tuvo, el antígeno de superficie puede ser negativo. Claro, ya tuvo, pues. Claro, el antígeno de superficie se va a negativizar. ¿Ya? Se va a negativizar. Pero cuando se negativiza, aparece ¿qué cosa? El anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, negativizo el antígeno de superficie y tiene que aparecer el anticuerpo. Pero no nos dice eso. Nos dice aislado. Lo único que tiene es anticorio IgG. Pero acuérdense que hay una hepatitis B oculta. Que ni siquiera aparece el antígeno de superficie. Por lo tanto, no va a aparecer el anticuerpo. Y lo único que va a detectar, ¿qué cosa es? El anticorio. Como una señal de que hubo. ¿Ya? De que hubo. ¿Qué cosa podría ser? Infección aguda. No, no, no va a ser. Jamás. ¿No es cierto? Acá dice infección curada. Hepatitis B crónica. Tampoco. Periodo de ventana. Y el otro dice fase de replicación activa. ¿Cuál marcaría? Así es. ¿Ya? Una pregunta muy interesante. O sea, en palabras simples, cuando encuentren esta posibilidad, no es error de laboratorio. Lo más probable es que sea una hepatitis B que ya se ha curado. Esta. ¿Cuál es el mejor marcador de replicación? Esto ya lo hemos comentado también hace un rato. Está bien. El antígeno E sí indica replicación. Pero el mejor no es ese. Así es. Exacto. Titulación del DNA del virus B. O sea, hacerle carga viral. La carga viral es el mejor marcador de replicación. El que más fidedignamente nos va a informar. Si tuvieran esta pregunta, ¿cómo la responden? Dice, la infección neonatal por la hepatitis B tiene un riesgo de cronicidad D. Lógico, ¿no es cierto? Claro, o sea, la secuencia que nos acordábamos era 20 en el adulto, en el niño 40 y se volvía a duplicar y 80 más o menos en el neonato. Pero yo tengo estas alternativas. 80 está muy lejos de 1 y de 2, de 50 también y de 0. Entonces, el que más se aproxima es 90. Y eso es verdad. Lo que les decía, a veces incluso se menciona más porcentaje. Algunos llegan a atreverse a decir 95%, por ejemplo. Cuanto más pequeño sea el afectado, más posibilidades de cronificar. En los pacientes con hepatitis crónica por virus de la hepatitis B en fase replicativa. No se observa, dice. Elijan. No se mareen si encuentran alternativas que no parecen muy conocidas. Pero, ¿qué cosa? No debería estar. ¿Todos? ¿Estamos de acuerdo? Lógico, ¿no es cierto? Porque, miren, la E, el antígeno E, ¿qué cosa indica? Replicación. Ya, el DNA del virus, que le han aumentado acá un poco más romántico, lo han puesto la alternativa. Está hablando del final de la carga viral. También indica replicación. Ya. El antígeno core, que también le han agregado algunas cositas más. Ya. Y aquí, este dice anticuerpo. El antígeno core puede estar. No dice si es IgM o IgG, pero está durante la infección. Pero lo que no puede haber es el anticuerpo contra E, porque está hablando de replicación, de fase replicativa. Si está el antígeno, no puede estar el anticuerpo. El anticuerpo aparece cuando el antígeno se va. Y el otro acá dice, más claro todavía, DNA del virus en suero. Está bien. ¿Cómo interpreta el perfil serológico? Siguiente. A ver, antígeno de superficie positivo. Tiene hepatitis, ¿sí? Anticore IgG positivo. No es agudo. ¿Sí? No es agudo, definitivamente. Antígeno E positivo. O sea, es una hepatitis. Si no es aguda, ¿qué será? Crónica. Y con E significa que está replicando. Dice infección aguda por virus del hepatitis B muy contagiosa. Pero dice infección aguda. Y ahí eso lo descarta. No es aguda porque tiene IgG. Infección crónica. Eso sí es por el virus del hepatitis B. Muy contagiosa. Mucho más aproximado a lo que queremos. El otro dice infección aguda también, descartado. Infección crónica por el virus del hepatitis B. ¿Es poco contagiosa? No, porque tiene antígeno E. El otro dice estado de portador. Portador es solamente cuando tiene el antígeno de superficie y prácticamente todo lo demás negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La B. ¿Es una infección crónica? Sí. ¿Por qué? Porque tiene IgG positivo. Para ser aguda necesita IgM. ¿No? Y es muy contagiosa porque está replicando. Tiene el antígeno E positivo. Muy bien, se acabó. Hemos hasta morboseado, creo, con la hepatitis B. Ahora vámonos a la hepatitis C. No hay mucho que hablar en la hepatitis C. No es tan complicado. No hay mucho marcador. En los marcadores solamente van a tener el IgM y el IgG. ¿Ya? Y con eso tienen que trabajar. Entonces, en la hepatitis C, ¿ya? Hay que acordarse de algunas cosas también. Es un flavivirus. Es un virus RNA también. ¿Ya? Todos son RNA excepto la hepatitis B. Acuérdense. La transmisión. Fíjense. Parenteral. Vertical. Relaciones sexuales también. Acá le ponen 1%. Incluso es menos. Es un riesgo teórico adquirir hepatitis C por relaciones sexuales. Lo que más, digamos, está descrito es la vía parenteral. Drogadictos o usuarios de drogas por vía parenteral, por ejemplo, que comparten jeringuillas. Pacientes en hemodiálisis. Ese es el principal riesgo en nuestro medio. ¿Ya? Muchos de los que tienen hepatitis C es porque han estado sometidos a hemodiálisis. ¿Ya? Y ahí han adquirido. A pesar de todo el cuidado que se tiene. De forma vertical también se podría adquirir. Pero de lejos es una hepatitis de transmisión parenteral. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. La clínica, ya lo hemos dicho, cuando se hace aguda es similar a todas las demás hepatitis. No hay forma de diferencia clínicamente. Se parecen mucho. No existe vacuna. ¿Ya? Tiende a la cronicidad 80% o más. Acuérdense, la A no tiende a la cronicidad. La B, 80 a más, se negativizan. ¿Ya? Y la C, 80 o más, tienden a la cronicidad. O sea, es la hepatitis que más cronicidad puede hacer. ¿Ya? La C. Y los pacientes, como habíamos comentado, adictos a drogas por vía parenteral, pacientes sometidos a hemodiálisis, pacientes con VIH también. ¿Ya? Es un grupo de riesgo. Y aquellas personas que les gusta, pues, hacerse tatuajes. ¿Ya? Son grupos, digamos, que de alguna manera se está relacionando a transmisión por vía parenteral la mayoría de las veces. Y así como la hepatitis B tenía su secuencia lógica, acá también hay una secuencia. ¿Ya? Fíjense. La adquisición del virus de la hepatitis C, acá hay un rango, o sea, el mínimo y el máximo. Ya saben que en promedio, más o menos, 20% se va a resolver. El resto se va a hacer crónico. ¿Ya? La gran mayoría se hace crónico. De esos que se hacen crónicos, al igual que en la hepatitis B, felizmente, fíjense, si dice de 75 a 95% también es la mayoría. La mayoría va a permanecer estable, por mucho que es crónico. Ya va a haber un porcentaje menor, ya, que va a llegar lastimosamente a la cirrosis. Y de los que llegan a la cirrosis, la gran mayoría, miren, de 97 a 99% también va a estar estable. Pero va a haber un pequeño porcentaje que llega a la cirrosis y se va a descompensar. Y estos son los que se van a morir probablemente. Por el momento, no hay nada establecido como tratamiento efectivo, al menos en nuestro medio. Pronto, ya, ya se va a establecer tratamiento también. ¿Ya? Así como para el VIH, como para la tuberculosis y como que ya hay para la hepatitis B. ¿Ya? Entonces, no vaya a ser que sean motivos de preguntas. Entonces, lo que tiene que acordarse es que de transmisión parenteral, fundamentalmente, que la mayoría atiende a la cronicidad, ¿ya? Pero de esos, de ese gran porcentaje que hacen cronicidad, no todos hacen cirrosis. Y de esos que hacen cirrosis, la gran mayoría es estable. ¿Ya? Felizmente sigue esa secuencia. Hay una relación interesante, ¿ya? Hay una, cuando hablamos de mortalidad, antes la mortalidad era muy elevada por el, este, esto es a nivel mundial, ¿ah? Por si acaso. Por la hepatitis C. Eso ha ido disminuyendo, ¿ya? Más o menos estamos por esta década, es una proyección que se hace a futuro, miren. La idea es que con todo lo que se va a hacer ahora y lo del tratamiento que en otros sitios ya se está usando, tenga que disminuir en algún momento, ya no ser tan importante, ¿ya? Todavía estamos en el momento comparado con lo que es, este, o sea, entre VIH y hepatitis C, omitiendo lo que es hepatitis, eh, hepatitis B, digamos, como que estaríamos por acá, ¿no? Docilmente está mucho, digamos acá, casi por acá, ¿ya? Casi, casi en el punto de intersección. O sea, por eso es que la hepatitis C también es una de las condiciones en las que se tiene que iniciar tratamiento antirretroviral, ¿ya? Cuando tengamos, cuando tengamos coinfectados, hepatitis B y C, hay que iniciar tratamiento antirretroviral. Solamente es una proyección para que tengan una idea. Sin embargo, vamos a comentar un poquito de la hepatitis de acuerdo a, vayamos viendo las preguntas. Esta, por ejemplo, que nos dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor precisión la gravedad de enfermedad hepática asociada a la infección por el virus de la hepatitis C? Cuando tenían hepatitis B, casi todo se trabaja en función a los marcadores, ¿ya? Si es crónico, si es agudo, si está replicando, no está replicando, si es altamente infectivo, no lo es, ¿ya? Si ya tiene anticuerpos, si está protegido, si es crónico, ¿no? Todo lo demás. En la hepatitis C la cosa no es tan directa. En la hepatitis C hay dos marcadores, acuérdense. IgM, cuando recién probablemente se adquiere la infección, y el IgG cuando ya pasó algún tiempo. Pero el IgG no significa necesariamente crónico, ¿ya? Significa ya infección pasada. Entonces, cuando uno quiere evaluar cronicidad, por ejemplo, en la hepatitis B, con serología es suficiente. Anticorio IgM negativo o antígeno en superficie por más de seis meses positivo. Acá no, ¿ya? Acá se requiere la biopsia más que en cualquier otro tipo de hepatitis, ¿ya? Y esa es la forma como habitualmente preguntan cuando hacen preguntas sobre hepatitis C. Creo que en el 2010 y el examen del 2012, vinieron dos preguntas, así, muy directamente relacionadas a lo que estamos comentando. ¿Cómo definen cronicidad en hepatitis C? ¿Ya? Y en hepatitis C básicamente es anatomía patológica, es biopsia. No hay serología para decir esto es. ¿Ya? Entonces, acá no dice cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor precisión la gravedad de enfermedad hepática asociada a infección por el virus de la hepatitis C. Genotipo. Concentración. Acá le están hablando como que le hicieran carga viral. No está relacionado a eso. Estudio histológico, sí. ¿Ya? Edad de inicio temprana, niveles séricos de transaminazas. Entonces, no se olviden, la alternativa es estudio histológico, anatomía patológica, todo lo que sea biopsia, todo lo que se relacione, digamos, a ese método invasivo, es la que nos va a informar. Tanto la gravedad, como el estado de cronicidad. ¿Ya? No es eso para la hepatitis B. En la hepatitis B todo es serología. Acá no hay esa alternativa. Y en la hepatitis A no hay cronicidad. Todo es agudo. A ver, veamos acá. Dice, mujer de 32 años con antecedentes personales de consumo de drogas por vía parenteral. Hasta hace 4 años. Dice, que en una analítica de control se objetiva antivirus de la hepatitis C positivo. No te indica incluso si es IgM o IgG. Simplemente es antivirus de la hepatitis C. ELISA, VIH negativo. O sea, no tiene VIH supuestamente. Pero tiene, tiene hepatitis C. ¿Estamos de acuerdo? Dice pareja estable en la actualidad. Las siguientes medidas están recomendadas, excepto. Excepto. Vacunación contra la hepatitis A. No hay relación, ¿no es cierto? O habrá alguna relación. Este, lactancia materna. ¿Algo tendrá que hacerse con la lactancia materna? ¿Se transmite por lactancia materna el virus de la hepatitis C? Nada que ver. No compartir objetos de aseo personal. Hepatitis C A. Netamente parenteral. La hepatitis C. ¿Ya? Este, utilizar siempre métodos de barrera en las relaciones sexuales con su pareja. Y el otro dice no donación de sangre. ¿Ya? ¿Cuál, este, cuál de los, de las alternativas creen que está, que es la, la incorrecta? No lo hemos analizado todavía. Lo hemos enunciado nada más. A ver, lo analizamos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Está claro, ¿qué tipo de pacientes que tiene hepatitis C usa drogas por vía parenteral? No tiene VIH, supuestamente. ¿Ya? ¿Tiene riesgo para VIH? Sí tiene riesgo. ¿No es cierto? Pero no, no es, este, como les explico, este, no está diagnosticada de VIH. ¿No? Hepatitis C es lo único que así definitivamente tiene. Dice, las siguientes medidas están recomendadas. O sea, le vamos a decir todo, excepto, vamos a ver. Acuérdense que es por vía parenteral. ¿Ya? Y al decir por vía parenteral no necesariamente es transfusiones de sangre, ¿ah? Vía parenteral es todo contacto con sangre. O sea, este, todo lo que implique contacto directo de mucosas, digamos, con sangre infectada, podría ser riesgo para adquirir. ¿Ya? Vacunación, dice, de la hepatitis A. Este, ¿le prohibirían que se vacune contra la hepatitis A? Vamos a míralo de esa forma. Es indiferente, ¿no es cierto? Ya, es indiferente. Pero, ¿tendría que descartarse esa alternativa? O sea, puede o no vacunarse y, ¿no? Porque dice, excepto. Excepto significa que no le deben indicar. Le dirías, no te vacunes para la hepatitis A. ¿No? No, ¿no es cierto? Ya. Vamos a la siguiente. ¿Con la lactancia materna algo? Hay riesgo de que si hubiese lactancia materna, un niño, para colmo, este, pueda, este, tener contacto con sangre. Si es que, digamos, mordir el pezón. Cosa que sucede acá. Sí, claro. Entonces, debería haber ciertos cuidados. O no, o no lo cree. No compartir objetos de aseo personal, dice. Y aunque no se quiera, en un examen te ponen cosas reales, ¿no? Y aunque de repente no se quiera aceptarlo, este, una máquina de afeitar no solamente lo usa el varón, por si acaso. O no, también las mujeres usan, este, máquinas de afeitar. Entonces, esos son objetos de aseo personal. No está exclusivamente hablando de toallas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Un cepillo también es de aseo personal. Si realmente no debería ser, ¿no es cierto? Porque hay que tratar de evitar ese tipo de situación. Este dice, utilizar siempre métodos de barrera en las relaciones sexuales con su pareja. Aparentemente también se debería recomendar, pero vamos a ver. Y el otro dice, no donación de sangre. Eso sí está clarito. No se dona sangre. Esto de aquí, analicen. Dice, utilizar siempre métodos de barrera en relaciones sexuales con su pareja. Si yo estuviese en el examen, y digamos, se me hace un poco complicada la pregunta, cosa que podría suceder, me voy a lo que es, digamos, a lo que son parámetros casi dogmáticos para resolver una pregunta. Digo, a ver, esta de acá dice, siempre. Y como dice, siempre marco, pues. Y así me la jugaría. Ya, pero lo vamos a analizar mejor. Por vía sexual, ¿qué tanto se podía transmitir el virus de la hepatitis C? Hemos dicho, prácticamente es un riesgo teórico, no es. No les dice que nunca debe de usar. ¿Ya? Dice, utilizar siempre métodos de barrera. Podría decir, utilizar la mayoría de las veces métodos de barrera, por ejemplo. Podría decir, este, salvo que quiera usted quedar embarazada, este, para el resto de las veces, puede utilizar métodos de barrera. Pero acá dice, siempre, o sea, nunca, en ninguna circunstancia, deje de usarlo. Porque eso sería valedero si habláramos de hepatitis B, por ejemplo, si habláramos de VIH. Pero estamos hablando de hepatitis C, y hemos dicho bien claro, no es una forma efectiva de transmitir la hepatitis C. ¿Ya? Por esa situación, es la alternativa D. Para mí hubiera sido fácil no considerar esta pregunta. ¿Ya? No mostrárselas. Pero, ya que por ahí la hemos encontrado, es importante también que la analicemos. O sea, podría haber preguntas así. Sí, quizá no sea la mayoría de las preguntas, pero hay que a veces ajustarse un poquito al pie de la letra de lo que dice la parte teórica. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, porque acuerden, o sea, ¿en qué cosas se está basando al final? En que por vía sexual no hay una transmisión realmente real, digamos, así suene redundante, este, de la hepatitis C. Sí, de la hepatitis B, obviamente. ¿Ya? Todo lo demás, de alguna manera, está en relación a posibilidad de contagio en sangre. Pero, a pesar de que esa posibilidad también existe por relaciones sexuales, todo lo que se ha estudiado, se ha demostrado de que no es una vía eficaz para la hepatitis C. ¿Ya? No es una vía eficaz. Muy bien, quizá la pregunta más debatible, esa que hemos visto, ¿ya? Nos reenganchamos en lo que estábamos viendo. Paciente de 29 años, con histopatología de hepatitis crónica en la biopsia hepática. O sea, tiene hepatitis crónica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Diagnosticado. Demostrado. Transaminasas, dos veces el límite normal. No está muy elevado. ¿Ya? Y eso es, así es cuando se trata de una hepatitis crónica. Las hepatitis crónicas no elevan por miles, elevan poco, pero permanentemente. Milirrubina 0,2, o sea, no está sin histericia. Antígeno de superficie negativo. Antiantígeno de superficie positivo. O sea, ¿qué significa esto? O está vacunado o tuvo hepatitis, o no. ¿Sí? Una de las dos. Pero no la tiene, eso sí. No es una hepatitis crónica. O ya la tuvo y se curó, o en todo caso está vacunado. Este, anticore positivo. Con estos tres, ¿qué cosas puedo decir? No es vacuna. Tuvo hepatitis y se resolvió. ¿Sí? Hepatitis B. Perfecto. Dice anti-C positivo. ¿Tiene hepatitis C o no tiene? Tiene hepatitis C. Y el otro dice anti-A positivo. Pero IgG, o sea, tuvo hepatitis A. Además, saben que la hepatitis A no tiene la cronicidad. Dice, ¿cuál es la causa más probable de la hepatitis crónica? Fácil. ¿La A podría ser? No. Porque nunca la hepatitis A hace cronicidad. Entonces, te queda entre la B y la C. Pero en la B, dice bien claro que tiene el anti-antígeno de superficie positivo. Y el antígeno ya se negativizó. O sea, ya pasó la hepatitis. Y digo que ya pasó la hepatitis porque tiene anticore también positivo. O sea, no es por vacuna esta serología. Entonces, no es hepatitis B crónica. Es una hepatitis que se resolvió. ¿Ya? Pero también tiene C. La pregunta que le están diciendo es, ¿es la A, es la B o es la C? ¿Cuál creen que puede ser? No es la A definitivamente. La B no puede ser porque ya fue la hepatitis. ¿No? Con esos indicadores. Y además de eso, saben que la C tiene la cronicidad más que cualquier otra comparando con las tres. Entonces, ¿cuál podríamos elegir aquí? De las que están acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Ya? Entonces, puede ser de esta forma también. ¿Ya? Esta es una otra forma de preguntar. Sería entre las hepatitis A, B y C, cuál es, digamos, la que más probablemente tiene la cronicidad. Es casi lo mismo. ¿Ya? Sino que lo han colocado con serología y pareciera que es más compleja. Pero es básicamente la misma forma de preguntar. Te están preguntando que reconozcan cuál de los tres tipos tiende más a la cronicidad. Esta. Barón de 45 años, asintomático. Examen de rutina de testa transaminasas tres veces lo normal. Hace 25 años y hasta hace 20. ¿Ya? O sea, durante 5 años, pero hace mucho tiempo, usó heroína parenteral. O sea, era un usuario de drogas por vía parenteral. Analítica. Anticore positivo. Antiantígeno de superficie positivo y antígeno de superficie negativo. Vayamos en orden. ¿Qué significa anticore positivo? Que tuvo, o de repente tiene, no sabemos. Antiantígeno de superficie positivo. Ya se resolvió. Y por eso es que el antígeno de superficie es negativo. O sea, tuvo hepatitis, pero ya no la tiene. B. El antie es positivo, ¿o no? ¿Qué significa? Esto ya no debería ni colocar que el antígeno es negativo. O sea, ya ni siquiera replica, ya se resolvió el cuadro. Es una hepatitis B resuelta. Y después dicen, elisa VIH negativo. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué harían con este paciente? ¿Qué cosas nos quieren decir que usó heroína? ¿Ya? Así es. Y que tiene transaminas esas tres veces lo normal. O sea, ese hígado no está normal. ¿Ya? Dice, tratamiento para la hepatitis B crónica. No tiene hepatitis B crónica. Es una hepatitis resuelta. Solicitar Western Bloss para VIH. Se solicita cuando el ELIS es positivo. Descartaba ambos. Solicitar anti-C. ¿Harían eso o no? Claro. Y el otro dice, no preocuparse más porque los datos obtenidos son falsos positivos de laboratorio. O sea, qué forma de fácil sería solucionarlo así todos los problemas que tengamos, ¿no? Y el otro dice biosepática. Tampoco se hace biosepática. Para ser biosepática tendríamos que estar seguros primero de que se trata de una hepatitis C. Entonces, lo primero que hay que hacer es solicitar anti-C. ¿Y por qué C? Porque la B se nota que ya fue por los marcadores. ¿No es cierto? Y tiene factores de riesgo para C. Drogas por vía parenteral y su permanente elevación de las transaminasas. No muy elevado, lógicamente, pero está ahí.